Bienvenidos al portal del Michi Hoy vamos a retomar una sección que tenemos en este canal que se llama leyendas mexicanas esta vez en su episodio 6 antes de comenzar quisiera pedirte que si no estás suscrito que te suscribas que des like a los vídeos que nos dejes un comentario para que sepamos qué es lo que te gusta si tienes alguna historia alguna leyenda que quisieras que apareciera en este espacio mándamelo a nuestro correo electrónico que es elportaldelmichi.com que con gusto lo estaremos subiendo en este espacio bien pues ya sin más preámbulos vamos a empezar la primera historia se llama la niña con cabeza de muñeca hace muchos años en aguascalientes nació una terrible historia cuando una niña acompañó a su padre a trabajar en el aeropuerto donde arreglaba aviones el padre dejó a la niña en un lugar seguro mientras él reparaba una turbina lamentablemente la niña por curiosidad fue a jugar junto con su muñeca muy cerca del avión que en cuanto funcionó la turbina extirpó la cabeza de la niña y el cuerpo de su muñeca los trabajadores sólo escucharon un grito desgarrador de la niña cuando fueron a buscarla encontraron el cuerpo de la pequeña y la cabeza de su muñeca pero sus otras extremidades nunca fueron encontradas pasó el tiempo y ese aeropuerto se convirtió en el parque héroes mexicanos que en cuanto comenzó a funcionar fenómenos paranormales comenzaron a ocurrir a los visitantes del parque durante las noches hay testigos que dicen que cuando está más desolado el parque es cuando el espíritu de la niña se manifiesta siempre empieza con susurros en el cual la niña pregunta ¿quieres jugar conmigo? muchos salen corriendo sin ver hacia atrás pero los que se atreven a voltear aseguran que una niña ensalzada cuya ropa está desgarrada y su cabeza es la de una tétrica muñeca incluso muchos padres de familia han visto a que sus hijos juegan con alguien que no pueden ver sin embargo los niños se refieren al ser invisible como una niña los rumores dicen que la niña aún no puede irse a descansar ya que su cabeza y parte de su muñeca aún siguen en el parque la novia de Culiacán la triste historia de una mujer que sólo quería ser feliz al lado del amor de su vida sin imaginar que alguien muy cercano a ella se lo arrebataría de la peor manera su dolor era tan profundo que no pudo deslindarse de su gran amado aún estando ella viva cuenta la leyenda que allá por los años 50 una mujer de nombre Guadalupe Leiva Flores se encontraba feliz pues su querido amigo de la infancia de nombre Jesús le había pedido matrimonio ella sin pensarlo dos veces accedió de inmediato pues se encontraba desde hacía tiempo enamorada de él Lupita era conocida en Culiacán de inmediato comunicó esto a su mejor amigo Ernesto para su sorpresa él no lo tomó nada bien pues le confesó que desde que eran pequeños él la amaba con locura ante esta situación Lupita pidió a Ernesto que respetara su decisión pues ella sólo lo quería como un hermano y además quería que fuera su padrino en tan importante ocasión la fecha de la boda llegó Lupita lucía resplandeciente y feliz Jesús ya le esperaba frente al altar para por fin dar el sí ante los ojos de Dios sin embargo todo se vio opacado cuando Ernesto no soportó ver esto sacó una pistola y le disparó a Jesús en la cabeza matándolo al instante posteriormente Ernesto terminó suicidándose Lupita no podía creer lo que estaba sucediendo el amor de su vida estaba muerto y su mejor amigo también los días pasaron y nunca se resignó a la muerte de Jesús por lo que se le podía ver caminar por las calles vestida de novia incluso los domingos acudía a misa portando su ya rasgado y sucio vestido implorándole a Dios le devolviera a su gran amor pasaron 30 años de que Lupita vagaba por las calles del pequeño municipio hasta que en el año de 1980 murió dejando un gran vacío entre los habitantes del pueblo ya que le habían tomado cierto cariño a la famosa novia de Culiacán posterior a su muerte la gente rumora aún verla deambulando por las calles portando su vestido de novia bien pues estas son dos historias bastante bueno a mí la que me sacó mucho de onda la que me voló totalmente la cabeza válgame la redundancia fue la de la niña con cabeza de muñeca es un si bien es cierto es que es una tragedia lo que le sucedió pues también fue un enorme error haberse llevado a la niña a este lugar y que haya pasado esta lamentable situación y pues desgraciadamente también la historia de esta chica que justamente el día más feliz de su vida se convirtió en el día más trágico y doloroso de su existencia y pues nada esto es el portal de Limichi dulces sueños y hasta luego bye y y y Gracias por ver el video